¡Hola! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar un té que nos va a servir para este tiempo que está haciendo mucho frío. Aquí tengo un pedazo de cebolla, la mitad de un diente de ajo, unas hojas de eucalipto, este es gordo lobo y aquí es una pizca de orégano. Así esta es la pizca y también lo que vamos a ocupar es canela, también bugambilia morada pero en este momento no tengo y vamos a ocupar como un litro aproximadamente de agua. En este caso yo ya tengo la canela hirviendo, fueron como tres hojitas de canela, aquí ya la tengo hirviendo. En este momento yo le voy a aplicar, la cebolla, el ajo, el eucalipto y el gordo lobo, así se pide el gordo lobo. Todo esto son hierbas calientes, si ustedes pues están enfermos de tos y no se han podido curar. Con este remedio les aseguro que se van a componer muy pronto. Pueden usarlo por tres días, por la noche solamente. Si al otro día tienen que salir lo que tienen que hacer es taparse bien su boca y su nariz porque esto es demasiado caliente. Ya que esperamos a que esté listo, ya que está listo se puede agregar miel que es pues mucho mejor para tomarse, pero si en este caso como yo ahorita no, pues no pude conseguir miel, lo que pueden hacer es usar azúcar. Aquí está, le dejamos aquí más o menos unos tres minutos, de tres minutos a cinco, ya para que todos los sabores se junten. Lo dejamos reposar, lo tapamos y ya después es como lo vamos a tomar. De preferencia tiene que ser caliente. Bueno, espero que les sirva mucho este té. Nos vemos y hasta la próxima. Esta es suyerica y hoy les voy a presentar otro remedio casero para la tos. Lo que vamos a necesitar es media cebolla que la vamos a picar y la vamos a poner así en un trastecito como este que es una flanera, lo más finito que se pueda de la cebolla y tres limones. Los tres limones lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí le vamos a rayar, esta parte es para rayar y le vamos a sacar la rayadura a tres limones y vamos a necesitar este miel. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ponerle a la cebolla la rayadura de limón, se la vamos a vaciar toda. Este plato lo usé porque pues aquí es donde se puede, donde sí podemos, este, pues detener la mayor parte de la rayadura. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle hasta que se tape de miel esta preparación. Aquí le vamos a mover para que pues la verdad este no, no perdamos este tiempo. Más bien no perdamos este, no desperdiciemos la miel. Entonces así le damos vuelta. Le vamos dando vuelta. Así. Si ven ya aquí ya, ya este, ya está. Miren. Le voy a poner otro chorrito, nada más. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar, vamos a esperar de tres a cuatro horas, digamos a que fermente y ya este, lo vamos a tapar, lo tapamos y lo vamos a dejar ahí las cuatro horas. Ya después de que pase este tiempo, lo vamos a colar y lo vamos a tomar como jarabe para la tos. Ya que esté así, ya que esté, lo vamos a colar. Bueno, este es otro remedio que les doy. Nos vemos hasta la próxima y suscríbanse. Adiós. Adiós.